hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a mostrar una nueva prueba de pago de la mejor aplicación de móviles para ganar dinero con encuestas que existe actualmente una aplicación la cual nos avisa en el momento que tenemos una encuesta disponible nos llega una notificación para que podamos entrar inmediatamente y nos permite hacer una encuesta en cualquier momento y desde cualquier lugar muy sencilla y que nos ayuda a conseguir ingresos ya que tiene encuestas de perfil que nos ayudan a ganar unos pocos céntimos simplemente por responder una sola pregunta la aplicación se llama ata pool y aquí os voy a enseñar que además además para parecer una página de encuestas que paga a través de paypal los pagos son instantáneos es decir que nosotros vamos a recibir nuestras ganancias a través de paypal en milésimas de segundos nada más realizar nuestra solicitud de retiro es una opción que en ninguna página de encuestas muy poquitas quitando mobbrock ninguna de ellas nos da esa opción de poder retirar instantáneamente y ata pool lo tienen pues desde aquí voy a enseñar la prueba de pago han sido 63 69 euros a través de paypal que he obtenido por completar encuestas e invitar a otros usuarios pero en la mayoría de estas ganancias es por encuestas una aplicación en la cual podemos descargarla a través de móviles con android con sistema operativo android o a ellos que son los iphone ipad etcétera y aquí podemos registrarnos lo único que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación ya sea de la app store o del google play si lo dejamos aquí os enseño aquí pinchamos por ejemplo aquí y como podéis estar viendo tenemos encuestas que nos van a pagar o unos céntimos o 71 incluso de 23 euros y son en el momento en el que nosotros tenemos una encuesta disponible en la barra de notificaciones de nuestro teléfono nos van a avisar de que tenemos una nueva encuesta pinchamos y la completamos una cosa que tengo que deciros de esta plataforma es que hay que ser bastante rápido en el momento que recibimos la notificación de la encuesta porque no duran para siempre es decir si nos llega una información sobre una encuesta que vemos disponible lo único que tenemos que hacer es entrar lo antes es posible y completarla la ventaja que tiene que es como a través de nuestra aplicación de móviles podemos hacerlo en cualquier lugar si estamos en la calle si estamos en cualquier sitio nos llega la notificación entramos y completamos la encuesta si la completamos automáticamente se añade el balance a nuestra cuenta y nosotros ya tendríamos las ganancias pues eso y el momento en el que nosotros queremos retirar os comento tenemos opción para tarjetas de regalo que pueden ser en amazon nike o zalando o al menos yo desde españa es las opciones que tengo amazon de 2 a partir de 2 euros con 50 luego tenemos paypal que es a partir de 3 euros y luego tenemos otra opción que es revolt a partir de 250 y tenemos opción de donaciones y estas son las opciones que tenemos y es ya el cuarto pago que tenemos que hemos recibido un pago de 12 de 21 de 51 llena de 63 como podéis ver es una de las negocios que para mí top de encuestas y además a través de móviles es lo facilita mucho más no necesitamos tener un ordenador a mano no está para ordenador no no hay una página como podéis estar viendo es a través de descarga a través de como he dicho de la aplicación es adiós o android y es gratuita la aplicación podemos descargarla y podemos retirar instantáneamente nuestras ganancias os repito aquí tenéis la prueba de pago simplemente pincháis aquí y seleccionáis qué tipo de sistema operativo tenéis en vuestro teléfono lo descargáis y tenéis encuestas hasta de perfil es decir pueden pagaros 1 2 3 céntimos por preguntaros vuestro puesto de trabajo nuestro salario etcétera y ganáis simplemente con una pregunta de vuestro perfil ya empecéis a ir ganando y lo he hecho muy fácil muy sencilla y que los pagos son instantáneos a través de paypal os dejo de aquí esta recomendación de descargaros como he dicho la aplicación que es gratuita y una vez que la tengáis empezar a sumar ganancias os recuerdo que tenemos lleno tus bolsillos puntocom mi página web donde tenemos nuevos negocios para pruebas de pago como ésta guías tutoriales un buscador online para nuestro país es decir pinchas en la bandera si eres de argentina de bolivia de perú de venezuela pinchas y tienes disponible un listado grande de negocios disponibles para trabajar sin restricciones en desde tu país desde aquí nos despedimos sin antes decir que suscríbete al canal si te gusta el contenido y dar a la campana para estar notificado cuando actualicemos con nuevo contenido nos despedimos desde aquí desde llena tus bolsillos hasta el siguiente vídeo adiós